Hoy estamos entregando 116 apoyos en los que invertimos 168 mil, más de 168 mil pesos. Hoy estos 116 apoyos son 50 sillas de rueda estándar, 2 sillas de rueda extra grandes, 2 sillas de ruedas de ejes desmontables, 2 sillas de ruedas infantiles fijas, 16 auxiliares auditivos, 22 lentes graduados, 6 andadores de adulto. Estas acciones se realizan cada dos meses para beneficiar a un mayor número de personas de Mérida y sus comisarías. Cada dos meses aproximadamente estamos realizándolas, hay veces cuando hay una urgencia de una persona pues si se le entrega inmediatamente, pero bueno como es un proceso se tiene que hacer una investigación, un estudio socioeconómico para que puedan tener acceso a estos, porque el recurso que tenemos es el recurso para las personas que más lo necesitan. Y quienes deseen uno de estos apoyos pueden recurrir al DIF municipal. Las personas que tengan una discapacidad pueden acercarse al Ayuntamiento de Mérida, pueden acercarse al DIF municipal específicamente para conocer los requisitos que se requieren para poder accesar alguno de estos apoyos. Y en lo que va de la actual administración municipal ya se han destinado poco más de un millón de pesos para la adquisición de aparatos ortopédicos y así beneficiar a un mayor número de ciudadanos. Quiero platicarles que también que hemos entregado más de un millón 137 mil pesos en diversos apoyos de aparatos ortopédicos. Decirles que también que a través de las fundaciones Hombre en el Espejo y Aiproda hemos beneficiado a más de 100 personas con operaciones de cataratas, gente que había perdido la esperanza de poder ver. Con la entrega de estos aparatos ortopédicos, más meridanos podrán disfrutar de una mejor calidad de vida, con lo que el Ayuntamiento de Mérida se compromete a continuar trabajando en acciones que beneficien al sector más vulnerable. ¡Gracias!